Mi obra en el tiempo. Yo creo que mi obra desde este lugar del continente, americano, desde Argentina, va a tener un peso y una presencia en el arte argentino al menos. Para nosotros los argentinos, los artistas argentinos, los pintores, los artistas plásticos me refiero, ha sido bastante difícil imponernos, hay muy pocos ejemplos de casos de pintores que tengan una trascendencia absolutamente internacional. Si bien los hay, como en el caso de Seguí, que vi en París, o artistas como Berni, que han estado en un momento determinado con una obra muy fuerte dentro del pop art, que se los ha conocido en Estados Unidos, pero no hay demasiado. Pero a mí lo que me interesa, y lo que soy consciente, es que mi obra, al menos dentro de lo que es el arte argentino, sí va a tener un peso, porque me doy cuenta que, bueno, que el caso mío no es muy común, un artista que ha nacido en Tucumán, se crió en los Valles Calchaquíes, con un entorno paisajístico, histórico, como todos los precolombinos, con un condicionamiento familiar, porque mi viejo era pintor y arqueólogo, y yo que he nacido con una sensibilidad de artista, que me emociono muy fácilmente con las cosas, y que hago una decantación de eso mediante las combinaciones de mis neuronas y de mis conocimientos intelectuales, y de ahí sale una obra que es una obra diferente. Y bueno, no lo digo desde la jactancia, lo digo desde darme cuenta que sí es una obra diferente, y que, bueno, ha sido muy distinguida, ¿no? O sea, yo he obtenido el premio Trabuco, he tenido la distinción de la Fundación Petoruti, que me eligieron entre los tres mejores artistas del año, del año 99, junto a Gamarra y María Oren Sanz. Muchos salones en distintas disciplinas he obtenido primeros premios, o sea, por lo tanto, hay muchos críticos de arte, y muchos teóricos y colegas que han destacado mi obra, por lo tanto, no creo que pase al anonimato. Sigo trabajando, yo tengo 63 años, sigo trabajando mucho, y es una obra que yo noto diferente, y que tiene una poesía, que tiene un mensaje, si se quiere, y creo que sí va a tener alguna trascendencia. Por lo menos, desde la parte de la vanidad y del ego que todos los artistas podemos tener, me resulta un poco difícil tener la humildad para decir, no sé, no, yo sí apuesto, y quisiera, francamente, que así sea, que en el día de mañana se destaque, por lo menos el hacer de este artista que ha intentado mostrar desde una visión de lugar, de identidad, y desde lo universal, una obra que tenga un sello que es de acá, de una región sumergida de Argentina, como son los Valles Calchaquíes, y el destino dirá, el tiempo dirá, que hacia dónde va. ¡Gracias!